Música No se había dedicado al tiro de manera absoluta, en su época pocos lo conocían Hasta que fue a Londres y se convirtió en el primer y hasta ahora único peruano En conseguir una medalla de oro en dicho deporte, en la modalidad de pistola límite Edwin Vázquez Camp, nacido el 28 de julio de 1922, le dio al Perú la máxima alegría en los Juegos Olímpicos Su recuerdo y gran personalidad aún perdura Música Edwin era una persona muy calmada, muy respetuosa, alegre Siempre con la facilidad de apoyar y dar consejos Y creo que eso es lo que lo hizo poder haber ganado una medalla Es decir, su calidad de persona y su paz que se le veía, una gran paz tanto al disparar como al hablar Edwin practicó esta disciplina desde los 15 años y destacó por ser un deportista de alto nivel Amigos cercanos aseguran que siempre mantuvo un pulso firme A pesar de su amor por el tiro, decidió también dedicarse a los libros Llegando a culminar la carrera de ingeniería civil en la Universidad Católica del Perú De los 15 comenzó a nivel interescolar con carabina de balines, de parquetes Y a los 18 él ya estaba ganando el Juan Gilameis La principal característica de Edwin Vázquez siempre fue la humildad A pesar de ser el mejor tampoco se escapaban aquellos hechos curiosos que te hacen recordar una competencia Una paloma una vez le hizo pasar un mal momento Y él en el transcurso de la semana pasaban las palomas entrenando en el Club Internacional Revolver Y una de las palomas le da un tiro en el hombro Y entonces él dijo voy a tener suerte este fin de semana Y como todos entrenaban hasta el día sábado y todos se rieron y dijeron ¿Por qué lo hice esto? Y el día domingo gana el Juan Gilameis En 1940 a los 18 años Edwin ganó su primer torneo El Juan Gil de Meister Convirtiéndose en el más joven tirador en lograrlo 12 años atrás su padre Gonzalo Quien también era tirador Ya se había consagrado campeón Ambos sabían lo importante que era tener concentración Para llegar a triunfar en cualquier disciplina En el tiro se necesita responsabilidad Mucha concentración Entonces eso nadie lo invitaba Ni un instructor, ni un tirador, colega igual Se los guardaban Muchos disparaban de lunes a sábado Y el domingo disparaban presionados Entonces él decía No, el día anterior de la competencia o en la víspera Hay que descansar Hay que dedicarse al cine, a leer libros Olvidarte del tiro Al día siguiente entras con una precisión En 1948 tuvo su única presentación en Juegos Olímpicos Londres Fue la ciudad designada para desarrollar el certamen Se enfrentó a 50 deportistas de 22 países en pistola libre Y le ganó a los favoritos Rudolf Schneider y Tolstin Ullmann Consiguiendo así la única medalla de oro para el Perú Lo curioso de esa competencia es que Edwin no participó en la parte culminante con su propia pistola Fue porque su arma del colega Mantilla era más moderna Y eso que cuando las empuñaduras son personales, son anatómicas a la mano del tirador Él le apretaba un poco Pero dijo Sí, voy a ver qué pasa Igual comenzó a entrenar dos, tres días antes de la competencia Del día que ganó la medalla de oro En Londres En Londres Y hasta aquí en el Perú Muy pocos lo conocían por aquellos tiempos Y además Siempre mantuvo un perfil bajo El triunfo habló por él Luego de obtener la preciada de oro Se le denominó El pequeño gigante de Bisle Pequeño por su estatura Pero grande por su hazaño Yo no creo que haya llegado a Londres como favorito A Londres debe haber llegado como un perfecto desconocido Y fue una gloria en ese mismo día Al ganar la Olimpiada y la medalla de oro para el Perú Desde ese momento se convirtió en un ídolo internacional Incluso Hammerly Que es la pistola con la que disparó Querían ponerlo dentro de su marca Querían poner su cara dentro de su marca Pero era tan sencillo que no quiso Desde ese día hasta su muerte En 1993 Edwin Basque fue reconocido y ovacionado por todo el Perú Recibió todo tipo de homenajes Del Comité Olímpico Peruano Del Club Internacional Revolver De las máximas instituciones deportivas De las máximas instituciones deportivas y del gobierno Bueno es un bastión No creo que solo para el tiro Sino para todo el país Es la única medalla olímpica de oro Que tenemos en el Perú Y este Confirma un poco el dicho Que dice que Una persona no solo es campeona Practicando el deporte Sino como persona Se necesita de los dos Este para ser campeón Y creo que eran las características Que tenía el señor Edwin Basque El recuerdo de Edwin Basque Siempre quedará presente en los peruanos Y su amor por el tiro Lo llevó después incluso A enseñar a otros tiradores Las técnicas que él había aprendido El caballero del deporte En nuestra especialidad el tiro Él desenvuelto Llegaba un aficionado Que quería ver Ver el entrenamiento Y él no paraba hasta hacerle disparar un tiro Era un desprendimiento Le encantaba el tiro Dio todo por el tiro Dentro y fuera Un señor de señores Por aquellos 545 puntos Que logró en Londres Por su legado Que aún perdura Y por ser Un peruano de corazón Edwin Basque Es otro de nuestros Ídolos Deportivos Arte 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 Gracias por ver el video.